Si usted me pregunta, bueno, pero tengo un ejemplo de belleza que, simple, cotidiano, que podamos tener para ayudar a los demás, a que sean mejor, a que sean más felices, me vienen a la mente dos. La sonrisa y el sentido del humor. La sonrisa, la capacidad de sonreír. La sonrisa es la flor del corazón. Sobre todo cuando es gratuita, que no está manipulada por intereses seductores. La sonrisa, la sonrisa fresca, dicen los literarios, y el sentido del humor. Y acá quiero hacer una confesión personal. Todos los días, después de rezar las laudes, rezo la oración de Santo Tamás Moro para pedir el sentido del humor. Que empieza de una manera que hace reír. Dame, Señor, una buena digestión. Pero también algo para digerir. Emma, una buena digestión. Dame, pura, una buena digestión. ¡Gracias!